...de posición para el Real Madrid, 4-8, 4-3, consumido ya un minuto del tercer cuarto, Rudy Fernández, Rudy, encuentra Gustavo Ayon, Ayon por fuera para Sergio Llull, se mueve para recibir, lo hace por fuera Rudy Fernández, la pide en el poste bajo Felipe Reyes, sobre el bloqueo de Felipe, se mueve Rudy, se levanta Rudy, no, el rebote sale largo, lo gana Ennorel para el CAI Zaragoza. Kevin Leach, manejando el ataque del equipo Maño, que está planteando un partido muy serio en el Palacio de los Deportes, Chris Golding, Golding aguanta sobre el bloqueo de Ennorel, sigue Golding, mete la mano Casey Rivers que va a cortar, ahí viene Llull, canasta a la contra del aeroplano de Mahon, Sergio Llull. No ha encendido ni el turbo, no está, solo se ha dejado llevar. Ha ido con dos motores solo, juega Kevin Leach, Leach, entrega para Pera Tomás, Pera Tomás que aguanta el balón, espera la circulación interior de Yelovac, pero ahí había un auténtico atasco en la salida de la zona. La segunda del mexicano. Contacto con el cuerpo, no dejarle pasar, eso lo llamamos body check. Insisto, son de ese tipo, de jugadores que crean muchísimas dificultades, porque aparece en cualquier posición, siempre mirando al aro, y siempre con intención de anotar, Kevin Leach, manejando el ataque del CAI, Leach, con el bloqueo de Ennorel, se para Leach, se levanta, es de dos, no, el rebote lo gana Rudy Fernández para el Real Madrid, atiende ya Sergio Llull, Llull, recibe Felipe con el Yelovac. Le postea Felipe, se hacía sitio, Felipe en la pintura y la falta, que le va a caer a su par en defensa, a Stefan Yelovac, el jugador de Partizán en la cantera, y delietuvo Ritas. Es la tercera, se sienta, esta es una falta importante, pero sale un recambio de garantías como Marcus Landry. El máximo anotador en esta primera parte del CAI. Creo que puntos para él, en el primer periodo, Felipe Reyes se quiere marchar de Landry, aguanta Felipe, encuentra bien a Rudy, en la puerta atrás, Rudy saca ese balón, Sergio Llull, gana el centro de la zona, deja para Rudy en la esquina, se levanta Rudy, no, el rebote para Felipe Reyes. Otro ataque más para el Real Madrid, Casey Rivers, triple de Casey Rivers, triple del Real Madrid. Muchos intentos para un equipo de esta calidad en el rebote y al final Madrid acaba anotando y en este caso de tres. 7'20 para llegar al final del tercero, juega el CAI, Landry, con Norell, Pera Tomás, aguanta Pera con Landry, Golding, liste tres, la respuesta del CAI desde el perímetro, Kevin Leash. Va anotando desde la esquina, otro más para el norteamericano, recibe Gustavo Ayombo en asistencia de Rudy Fernández, y después de hacer lo que en golf se domina la corbata, terminó entrando de la línea de aro. Sí, con los dos puntos, un gran pase de Rudy Fernández. Otra más para el titán de Nayarit, que tiene ya nueve en el partido, Pera Tomás, Tomás para Norell, Kevin Leash, Leash perseguido por Sergio Llull, aguanta Leash, se frena, se queda sin bote a la media vuelta, Leash, vaya canastón de Kevin Leash. Muy bien, ha cerrado ahí la penetración Sergi, ha hecho un reverso y ha anotado. El ritmo anotador está en la segunda mitad de este tercer cuarto, juega Casey Rivers, la circulación exterior de Sergio, no lo ve claro, entrega Rudy, Rudy sobre el bloque de Gustavo Ayombo con él, Pera Tomás, aguanta Rudy la posición de la bola por la espalda. Qué bien ahora el Real Madrid, la conexión de Gustavo Ayombo, pero la asistencia de fantasía de Rudy Fernández. Sí, muy imaginativa, y luego la generosidad de Ayombo dando el balón a Felipe Reyes. Juega Kai Zaragoza, entrega Pera Tomás para Kevin Leash, trata de no desengancharse del partido, se mantiene a nueve puntos, Landry a punto de robar Rudy Fernández, será todavía balón, para el equipo de Ruiz Lorente va a volver a pista, Rasco Katic se sienta en Norell. Esa situación es en defensa, Rudy las ve como nadie, cuando está en el lado contrario, el base ha ido hacia el lado contrario por un bloqueo directo y va a pasar al poste alto. Y a robar ese tipo de balones, la verdad que lo tiene muy bien mecanizado y da falta muy poco para robarse Rudy. Kevin Leash con el balón, Leash se levanta según llega Leash, no, la pelea va a Felipe Golden, el demonio de Tasmania, triple de Chris Golden. El señor, aquí ha pasado la inversa que decíamos en Madrid, lo mismo, lo han dado dos rebotes a Kai y Kai tampoco perdona. Dando la cara al Kai, 5-7, 5-1, Sergio Yui con el balón, el seguido por Leash, Casey Rivers, Rivers sobre el bloqueo de Felipe, aguanta Rivers, se levanta este dos, vaya canasta de Casey Rivers. Y con la estética que siempre suele acompañar a los jugadores turcos, ahí está precisamente uno, Kevin Leash con problemas, Leash a falta de Sergio Yui, que le encimó en exceso. Ese toquecito extra lo vio bien en el colegio, porque era prácticamente en la línea de medio campo, podía hacer campo atrás, y han visto ese encimamiento. Leash, arrímate que tengo frío. He inventado una palabra, encimamiento. Con la inventarse de Iglesias, amigos, no hace ya mucho tiempo, encimale, encimale. Como el lenguaje está vivo, dicen, pero la incorporamos al diccionario, ahí viene Chris Golden, se quiere marchar de arriba, sigue Golden. El balón que llega finalmente al Andri, saca para Leash, no vale el tiro, estaba ya fuera de tiempo, y recuperará la bola el equipo de Pablo Lasso. Ha habido una colisión múltiple dentro de la pintura del Real Madrid. Solo chapa y pintura, ¿no? Sí. Va a jugar la bola el Real Madrid, haciendo uso de la posesión Sergio Yui. Y en zona otra vez cerca ahí. Juega Yui. Acabamos de cambiar la defensa. River de tres, River. No, el rebote sale largo, lo controla Pera Tomás, otro más. Y ya son ocho en el partido. Rasco Katic. Katic, posteando sobre Gustavo Allión. Recibe Pera Tomás de nuevo Katic. Se da la vuelta, buen movimiento, buena canasta contra el cristal de Rasco Katic. Está haciendo, o no, a su nombre de Rosco. Sergio Yui con la bola. Sí, en zona al Kai. El partido tiene ritmo y el propio Kev Quintana también. Con toda la cuerda da Daniel Palacio. Felipe por fuera para Rivers. Rivers que aguanta, la pide abajo Felipe. Se levanta a cinco metros. Felipe no. El rebote lo pelea y lo gana Gustavo Allión dentro de la pintora. Y falta. No. Lucha. Le va a devolver la posesión del balón al Kai. Sí, aquí se necesita lucha, lo que diga la famosa flecha de quien le merece la posesión. Pero yo creo que en esta situación había un otro jugador que le ha cogido del brazo a John. Que no era lucha, pero bueno. Ha enseñado dos luchas, pues lucha. Que va a seguir luchando. Y la flecha de la alternancia de posesión que indicaba. Balón para el Kai. Que por cierto, ahora ya la flecha es digital, ¿eh? Quintana, cuidado. Cuidado, esto es... Gigantesa 3.0. Los tiempos avanzan, que es una barbaridad. Rasco Katis se marchó bien de Gustavo Allión por velocidad. Le saca la falta personal y es antideportiva. Pues sí. Sí, es de reglamento. Una vez que pita la falta, ha seguido la acción el jugador defensor de Madrid. La vuelta hace otra falta. Y una vez que está pitada el mismo jugador, le tiene que pitar la antideportiva. Es lo que dice el reglamento y así lo han aplicado los colegiados. Falta antideportiva. Que puede apretar muchísimo las cosas en el marcador. Porque estamos 5-9-5-3. Tendrá dos. Rasco Katis desde la línea del 4-60. Y bola de banda, el Kai. Pero claro, tirando así es complicado. Bueno, importante que anote este y la posición en el que sea capaz de anotar para meter más presión. 3-46. No aprovechó ninguno de los dos lanzamientos libres. Rasco Katis tendrá, no obstante, bola en saque lateral. El equipo de Joaquín Ruiz Lorente. Ahí viene Kevin Leach. Leach. Sobre el bloqueo de Landry. Se hace sitio Leach. Pide la circulación exterior de Chris Golding que recibe pegado al Casey Rivers. Aguanta Golding el balón. Encuentra a Marcos Landry. Landry se levanta de 3. No. El rebote lo gana Salam R. Y la falta personal es en la porfía por el mismo de Rasco Katis. Sí, está subiendo la intensidad dentro de la pintura. Cada balón se está disputando como si fuera el último. Y están cayendo faltas de un lado como de otro. El partido está en 6 puntos. 3-24. Para llegar al final del tercero en el Palacio. Novena jornada de la Liga Andesa. Defiende la invatibilidad del Real Madrid. Busca romperle al CAI. Ahora el caño de Rudy Fernández. Sí, había leo muy bien Rudy. Había visto a Salam Merrick. La defensa en zona que estaba Alcai tenía ventaja. Pero el pase era muy bajo, muy fuerte. Y no da tiempo a Merrick a cogerlo. Son 2-17 y hasta que llegan ahí las manos. Se ha hecho un caño. Sí, señor. Se sienta Rudy Fernández. En la pista Sergio Rodríguez va a jugar con dos bases. Pablo Lasso. Estos minutos de tercer cuarto. Robinson. Robinson para Golding. Con él Sergio Llull. El nuevo Robinson. Perseguido por Rivers. Aguanta Jason Robinson. Se levanta el triple frontal. No el rebote. Se lo queda Sergio Rodríguez. Transición del Real Madrid. Falta de Kevin Leach. Para parar la transición ofensiva del equipo de Pablo Lasso. Que conducía ya el Chacho Rodríguez. Muy buena falta al punto de vista del CAI para contratar. Porque hay una ventaja clara para el Real Madrid. Pues hay tiempo muerto en la pista. Quedan 2-54 para llegar al final del tercero en el Palacio. 59, Real Madrid. 53, CAI Zaragoza. CRUCIÓN. WHERE�? 150, CAI. 15, CAI. 10, CAI. 25, CAI. O, ESMO. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. en defensa, veamos lo que sucedió, ¿ok? ¡Vamos! Y hablando, Joaquín, de buenos pasos porque es un poco el factor negativo de hoy, ¿no? Que llevan ya 17 pérdidas hoy el CAI, 12 en la primera parte. Demasiadas para plantar de cara todo un Real Madrid. Robinson, Sastre, el nuevo para Robinson con el Masiulis. Por la espalda Robinson la puede perder, aparece Sergio Llull, recupera Llull. Falta personal de Robinson para frenar al jugador del Real Madrid que dispondrá de dos lanzamientos libres. Y insisto, como bien decía en la previa del encuentro, el entrenador caísta, Joaquín Ruiz Lorente, en Real Madrid, es ese perfil de equipo que no te permite relajarte ni cometer demasiados errores porque precisamente es lo que estamos viendo, la que ha bajado un poquito el pistón, el CAI se marcha. Sí, sobre todo porque están igualando la batalla del rebote y sin embargo donde se produce la posición a favor de Madrid vienen de pérdidas del CAI, ¿no? Como esta última de errores, entre comillas, no forzadas, ¿no? En una situación de manejo del balón de Robinson, al querer cambiar ese balón por detrás la pierde. Anotó los dos Sergio Llull, 7-1, 5-7. Y todo el cuarto ha mediado con paridad entre ambos equipos, pero se marcha con ventaja parcial de 23-17 en este tercero el Real Madrid. De ahí la diferencia en el marcador. John Park, gestionando el que puede ser el último ataque de este tercer cuarto. Se para John Park, deja para Landry, amenaza el lanzamiento, mete el tirón para Katis. Gancho de Katis que no entra. El rebote lo había ganado Salah Merri, pero ahí el exceso de celo le pudo tanto a él como a su compañero. Sergio Llull y al final será balón para el CAI que tendrá saque de fondo. No tenía opción de ese último tiro de despertar diferencias. John Park, John Park para Sastre. Landry se quiere marchar del Chapu, viene hasta la cocina. Landry no, la intimidación de Merri que cambió el tiro. Sergio Rodríguez la ponía para Llull, no hay tiempo para más. Parece que se ha hecho daño Landry en la caída. Pues sí, se acaba con esta acción y con Landry en el suelo, doliéndose muchísimo de la jugada. El tercer cuarto en el Palacio de los Deportes. Nos vamos a los últimos 10 minutos de partido. 71 Real Madrid, 57 cae. Tiene mala pinta, ¿eh? Sí. En esa caída había un contacto y falta de Merri que no ha apreciado a los colegiados. Espera que se ha hecho daño. Eh, fíjate. Plátano de Canaria, el sabor de lo nuestro. El nuevo Bifrutas con yogur y zumo es fuente de calcio. Te lo puedes llevar donde quieras porque no necesita frío. Patrocinador de la Liga Endesa y además por 45 céntimos. Todos somos insaciables. Siempre queremos ser los primeros en tener lo último. Todo en nuestras manos. Todo ahora. Por eso en Orange tienes tu smartphone o tablet a un precio increíble con nuestras tarifas 4G. Ahora con más gigas que nunca. Insaciables, bienvenidos a Orange. Factores diferenciales, de nuevo con todos ustedes que vemos en el partido. Por ejemplo, esa estadística tenía sobre impresionada. Demoledora, 22 puntos tras pérdida del rival por tan solo uno del CAI. Sí, definitiva, ¿no? Lo que estábamos hablando porque todo demás está muy igualado. Un 44% en tiro de tres ambos equipos. 50% de Real Madrid en tiro de dos. 54 CAI. El mismo rebote del 23-23. La diferencia viene en esas pérdidas. Y el aprovechamiento de esas pérdidas. En este caso es un más 12 a favor. Seis pérdidas del Madrid y 18 pérdidas del... Otro dato. Todos los juegos del Real Madrid que han participado en el partido han notado. Y por ejemplo, en el CAI, hombres importantes como John Parr, como Norel. Tenía por aquí también el... Sastre. Y Joan Sastre no han visto el oro todavía. Y esto obviamente también es un cámbico. El Real Madrid juega ya estos últimos 10 minutos de partido con Sergio Rodríguez. Que se levanta de tres. Triple de Sergio Rodríguez. Triple del Real Madrid. Impresionante el partido de Sergio Rodríguez. Que está ya en 17 de valoración. 9 puntos. Con otro recital más del jugador tinerfeño. Sastre jugando el CAI. Sastre la deja para Robinson. Se levanta Robinson. Pero no vale la acción. Hay personal en ataque sobre el hombre que está en el suelo. Es la cuarta de rasco. Katic. Mientras se trata de levantar Jonas Masiulis. Katic es un hombre que cuando juega y hace un bloqueo lo hace de verdad. No finta el bloqueo. Ahí tienen repetida la acción. Yo creo que hay más teatralización por parte de Masiulis en ese contacto. Sergio Rodríguez con el balón. Juega el Real Madrid. Está llegando al teatro a todos los lugares. Sergio Rodríguez para Nozioni. La pide Masiulis en el poste bajo. Con él Robinson. Y tiene ventaja a Masiulis. El lituano que se hace sitio. Deja una espina para Carroll. Carroll. El lanzamiento es de dos. Muy forzado. No va a entrar. El rebote. Lo peleaba Jerovac. Y la falta es de Masiulis en ataque. Es la tercera del jugador lituano del Real Madrid. Están empujando a los dos. Y al final ha quedado la falta a Masiulis. Está empujando de Robinson. También le ha agarrado un poco el brazo. Y el último contacto es lo que ha visto el colegiador. Y le ha quedado la falta a Masiulis. Pensaba que el primer balón que había recibido el poste iba a postear. Porque tiene ventaja física. Bastante más centímetros y más kilos que su par en defensa. Que este hombre que lleva ahora la bola. Jason Robinson. Se quiere marchar de Masiulis. Y se levanta Robinson de tres. No. El rebote lo controla Sergio Rodríguez. Cruzo divisor y el chacho que la pone para Merri. Tampoco. No había entrado por el centro de la pintura Salah Merri. Pero no entró el tiro a Cablero. El que puso a Robinson. No le permitió meterla para abajo. O hacer un tiro cómodo. A punto de robarnos Choni al suelo. El chapu. La deja para Sergio Rodríguez. Fácil la bandeja. Pero media canasta. Hay que anotársela al coraje de un hombre que cumple hoy 35 años. Y que ya ven como no ha dudado en tirarse al suelo para recuperar una bola. Flexifico. Después de ver esto yo le he hecho 31. Y bajando. Katic. 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 El lanzamiento no va a entrar demasiado pasado. Viene Sergio Rodríguez. Jugando en transición como a él le gusta. Se para el chacho por la espalda. De fantasía para Nozioni. Triple de Andrés Nozioni. Se gusta el Real Madrid. Tiene asistencia Sergio Rodríguez. Y para el partido Joaquín Riz Lorente. Porque se marcha más 22. El equipo de Pablo Lasso. 8-0-9. Para llegar al final del encuentro. 7-9 Real Madrid. 8-0-57. Kai. Somos combatientes de las batallas más sanas del mundo. Damos dos besos para hacer más largas las bienvenidas y más lentas las despedidas. Hablamos hasta estando callados. Jugamos a todos los deportes que existen. Y si no existen, los inventamos. Saltamos los malos recuerdos. Nadamos con cada victoria. Y caminamos. 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 Nada nos detiene. Ni el golpe más duro que podamos recibir. Siempre nos vamos a levantar. Porque si algo tenemos en este país. Es energía. Se va a renovar el partido. Quedan 8 minutos 9 segundos. 79-57. El Madrid que ha dinamitado el encuentro. Oscar Quintana. Sí. Inicio de este cuarto de un 8-0. Tiempo muerto del Kai. De Joaquín Ruiz Lorente. Juega Marcus Tyron Landry para el Kai. Se mueve para recibir y lo hace por fuera Kevin Leach. Leach. Perseguido por Sergio Rodríguez. Landry de 3. Landry. No. El rebote sale a un costado. Lo quiere ganar Pera Tomás. Pero lo va a recuperar Sergio Rodríguez. Rodríguez con el balón. Entrega para el Chapo. Teoni de 3. No. El rebote para Maciulis. Encima está controlando el rebote de ataque el Real Madrid. Y esto es un handicap Mavs para el Zaragoza. Sergio Rodríguez con el balón. Rodríguez desde su casa. No entra el tiro. Landry al rebote. Leach. Kevin Leach recibe la falta de Sergio Rodríguez. En esa jugada. La que terminó por el suelo el Chapo. Como antes apuntaba son 20 balones perdidos por parte del equipo de Joaquín Ruiz Lorente. El 6 del Real Madrid. Es un más 14 cuando el rebote está prácticamente igualado. Ahora se ha caído un poquito a favor del Madrid con nuestro último rebote. Se pone 27-25. Son muchas posesiones para un equipo de la calidad del Real Madrid. Y más en su casa aquí en el Palacio. Kevin Leach jugando la bola para el Kai. Y en el is buscando la penetración. Abre fuera para el triple de Pera Tomás. No. La tocó en Ossioni. Recuperó Sergio Rodríguez que la pone una mano en campo contrario para Jenas Maciulis. No lo ve claro Maciulis. Cambia el balón a un costado. Ahí se quería marchar y el Sicarrol. Metió la mano y cometió la falta. Kevin Leach. Sí, había sacado una ventaja muy clara en esta transición al Madrid. Con la inversión de balón de la balada Maciulis. Y Carroll iba a atacar y ha hecho la falta Kevin Leach para no permitir una canasta fácil. Leach y Carroll. Para efectuar el saque lateral la va a poner en movimiento. Carroll con Merri. Le deja el tunecino para Sergio Rodríguez. Ahí la juega el chacho. Merri. Se levanta desde ahí con mucha confianza. No, el lanzamiento corto. El rebote para Norel. Viene el Kai. Con Kevin Leach. Metió la mano Sergio Rodríguez. Golding. Tampoco. Sí que la hay, sí. Pero vayamos a ver las horas de teatro a los recintos. Aquí llegamos a contestar. Falta personal de Jayce y Carroll. Sobre Chris Golding. 6'38 para el final del partido. 7'9'5'7. Manda el Real Madrid camino de sumar su novena victoria en nueve partidos en esta liga endesa. Mueve el Kai. Landry. Era Tomás. Era Tomás que se hace sitio. Lanza pera Tomás. No, la sacó. Como pudo Andrés Nocioni. La bola que se pierde fuera. Sí, se estaban quejando a los jugadores de Kai que después de golpear el balón se había agarrado del aro el Chapo. En esta siguen sin jugar ni un segundo. No, la ves, se había agarrado ahí. Y todas las redes es lo que estaban reclamando los jugadores de Kai. Ni Borussia ni Slouter. En las minas del equipo de Pablo Lasso. Kevin Leach. Leach para Golding. Golding la puso demasiado abajo para Ken Norel. Va a recuperar más Ulys. Martínez para Nocioni. En el centro controla Sergio Rodríguez. Rodríguez para Nocioni. Ahí viene el argentino. Deja para JC Carroll. No, entró el tiro de JC Carroll. El rebote para Pera Tomás. Deja ya el balón para Kevin Leach. Nueve rebotes ya, Pera Tomás. Está echando a la solicitud para entrar en la ONG de Felipe Reyes. Son buenos números para entrar incluso como en el Consejo de Administración. No, no sé si siguen en esta línea. Norel. Norel. Posteando sobre la posición de Salamer y pasos. O tres de zona. Bueno, pues. Pasos. Pasos. No, cuando tienes el balón y estás jugando, no se suele picar zona. También se puede, ¿eh? No se suele. Muchos meses suele. Salvo que está ahí cinco años. Que le empiecen a llegar cartas, ¿no? Vale. JC Carroll. Y reciba ahí, tenga código postal. Claro, claro, claro. Carroll. Por fuera para Sergio Rodríguez. Rodríguez con Mashulis. Ahí la juega el lituano. Merri. Merri. Mashulis. En la penetración Mashulis. Hace de todo y casi todo lo hace bien Jonas Mashulis. Ha penetrado fortísimo. A agarrar el balón casi se le ha escapado entre las manos. Ha sido capaz de volver a recuperarlo y a anotar. Insisto, la gestoforma a lo mejor no termina de ubicarse en la plantilla de un alero o en la de un escote. Pero es que hace casi de todo. Norel. Pera Tomás para la línea de fondo. Se levanta Pera Tomás y recibe la falta de Merri. Además anota dos puntos. Buena jugada. Buen partido de Pera Tomás. Demostrando que para hacer un gran encuentro no solamente hace falta anotar. Estos son sus dos primeros puntos en el partido. Sino aportar en defensa como lo está haciendo también en el rebote. Es increíble como Merri niega la falta y se ve claramente el contacto. No debe tener sensibilidad suficiente para anotar esos contactos. Pero siempre dice que no. Ahí va con el adicional de Ecuador del último cuarto. El Madrid prácticamente ha finiquitado con un arranque de salida de 8-0. Ahora hay falta de Chris Golding sobre Jayce y Carroll. Un partido difícil, ¿no? Porque hacía este pequeño homenaje a los 25 años de la muerte de Fernando Martín. Que siempre remueve los intereses, las sensibilidades y hace después un poco concentrarse en el partido. Y el Gran Madrid ha sido capaz de centrarse en el mismo y llevar camino de sumar una nueva victoria. Era Tomás que metió la mano. Jonas Machulis. Que no pudo recibir. Pero para homenaje ese Vintas, Lalo. El próximo miércoles a las 10 de la noche por Tele Deporte. Pues durante dos horas, fíjate si va a haber tiempo para ver documentos interesantísimos sobre el gran Fernando Martín. En ese especial de conexión Vintas. Cuando se cumplen 25 años del fallecimiento del que fuese jugador del Real Madrid de la selección española. No entra el lanzamiento de tres de Jonas Machulis. El remoto es para Kevin Leach. Leach. Metía la mano Sergio Rodríguez para cortar ese balón. El nuevo Kevin Leach. Golding. Preparados para saltar a la pista Felipe Reyes y Marcus Slaughter. Un juego también unos minutos los jugadores, Marcus Slaughter. Su rol es diferente al resto de los jugadores debido a que la licencia, entre comillas, número 13, ¿no? Y realmente el aniversario es el día 3, ¿no? Cuando se produjo el hecho luctuoso de Fernando Martín. También se une a ese homenaje a las revistas gigantes. Con números especiales, entrevista a la gente que conocía a Fernando y que fueron importantes en su vida. No hay que perdérselo. Hay que recordar a la gente joven que no conocía a Fernando Martín, que fue un jugador, que fue un icono no solo en el baloncesto, sino en la sociedad española. Se pueden hacer las dos cosas, ir al kiosco y luego poner teledeporte. Por supuesto, para el kiosco te informas el lunes, para cuando la cantidad de información que te dé el vintage el miércoles sepas relacionar rápidamente. Ir ya documentado, poniendo cara a la historia. No entra en lanzamiento desde la línea de personal. Juega el Real Madrid. Veinte arriba el equipo de Palo Lasso. Machulis. Machulis con Slaughter. Desde el poste alto distribuye Marcus Slaughter para JC Caron. Recibe Machulis en el poste bajo. El tapón de Marcus Landry. Y el balón que se lo lleva finalmente espera Tomás. Tomás la pone para Golding, canasta de Chris Golding. Es un jugador tipo Newly. Está en todas partes. Siempre muy agresivo. No talla L. Newly es una 2XL. Jugando Slaughter. Slaughter para Machulis. Falta personal. De Pera Tomás. Sobre Jonas Machulis. Era balón. El saque lateral para el Real Madrid con esta. Entra en bonus también el conjunto caísta. Que ha aguantado prácticamente tres cuartos en el partido. Pero que al final ha terminado sucumbiendo ante esos dos parámetros. Las pérdidas de balón. Y esto. Machulis no entra el triple ahora. El rebote para Felipe. Falta personal de Chris Golding. Ha sonado, ¿eh? Sí, no hay duda en esta. Felipe apaneando otro rebote más y sacando dos tiros libres. Dos tiros libres para el capitán del Real Madrid. Y esto será un dato. Jugadores como John Park que no han notado. Tan solo dos. Hasta hace unos minutos llevaba Pera Tomás. Joan Sastre ninguno. E ignore el untitural ninguno. Y no son buenas noticias para un caí que ha venido con ganas de disputar el partido. Y que el último minuto, el tercer cuarto y el inicio del último han perdido las opciones de poder disputar el partido. Sobre todo sus pérdidas. Falló el segundo Felipe. 3.45 para el final del partido. Ocho, dos, seis, tres en el Palacio de los Deportes. El Madrid buscando certificar su novena victoria en nueve encuentros. Y con el liderato de la Liga Andesa. Landry en el triple. No. El rebote para Jacy Carroll. Jacy Carroll entrega para Sergio Rodríguez. Está hace circular a Lloras Machulis. Rodríguez por el centro de la zona. Se levanta el tiro de dos. No. Entró el lanzamiento del tinerfeño. Le bote para Pera Tomás. Son ya once. Que para un alero es una barbaridad. Para cualquier. Puede ser una barbaridad, pero si no le dieron más. Kevin Leach. Bueno, algún entrenador dirá, para un pivo es eso obligación. No oremos la una esquina para Pera Tomás. Mira el aro. No se atreve. Ahora sí Kevin Leach. Tampoco. El lanzamiento se queda corto. Marcus Slaughter la deja ya para Sergio Rodríguez. Ahí está el Chacho con la bola. Rodríguez sobre el bloque de Slaughter. Se para en la fauna. Se levanta de dos. La magia del Chacho. No entra el lanzamiento. Pero con qué facilidad realiza esa maniobra dentro de la pintura. La facilidad que tiene para ver despacios. Y sincronizarla con sus compañeros. Kevin Leach. Leach. Dejando el balón a un costado. Landry. Emparejado con Slaughter. Sigue Marcus Landry. Juegor con muchísimos recursos. Eso se lo intenta. El lanzamiento a mano cambiada. No entra. El balón para Sergio Rodríguez que le juega con J.C. Carroll. Ayola, bandeja con mano izquierda. J.C. Carroll. Es muy sencillo pero es muy depresa. Hay que frenar. Con mucha velocidad. Golding. Se en marcha del Chacho. Se levanta Golding. No. El rebote muy arriba para Slaughter que la pone ya para Sergio Rodríguez. Rodríguez para Carroll. Ahora sí. Asistencia a Sergio Rodríguez. Canasta de J.C. Carroll. Y Landry que se enfada no por la falta porque solicita que allí en la zona del Madrid los contactos que ha tenido en la jugada anterior no han pitado falta. Es la octava asistencia de Sergio Rodríguez en el partido. Hay tiempo muerto en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. 2-0-7 pero al final del encuentro 84 Real Madrid 63 Kai Zaragoza. 2-0-7. Bueno pues pedía concentración a Subodobes en estos últimos dos minutos obviamente y lo contamos siempre. El propio Oscar Quintana tanto para Pablo Lasso como para Ruiz Lorente toda vez que la intercidumbe por el marcador o por llevarse el partido desaparecido. Pues es una oportunidad de al máximo nivel pues entrenar cosas. Sí ¿no? Más estos equipos que juegan en Europa que no tienen capacidad de tener una semana de entrada para preparar los partidos y que te sirva para ir mejorando detalles. Ya en partidos anteriores decía Joaquín Ruiz Lorente que el talón de aquellos del equipo eran las pérdidas y pese a todo tenían una buena clasificación. Cuando fueran capaces de corregir eso serían capaces de crecer y estar aún más arriba. Yo creo que hoy ha sido un mal día en ese sentido. Me comunican desde Zaragoza que esto del Diablo Otra Hermano ya estaba cogido. Hemos llegado tarde. Sí ¿no? Sí. Bastante. John Parr. John Parr. Se quería marchar de Sergio Rodríguez. Falta personal. De J.C. Carroll. Sobre Chris Golding. Tampoco había que darle mucho al top porque es de Tasmania. No, no. Ya con los dibujos animados. Somos de una edad. No hemos visto a Lemón en Tasmania. Nos hemos metido la Warner en Benham. Benham Barbera. Sí señor. Ahí va Chris Golding. De nuevo a la línea del 4-60. Bueno, Golding está ya en 12 puntos. Con este son 13. Y 16 de valoración. Después de Sergio Rodríguez y Rudy Fernández. El más valorado del partido. Felipe Reyes. Para Sergio Rodríguez. Con el bloqueo de Slauter. Aguanta el chacho. La pide interior Felipe. Sergio Rodríguez. De nuevo con Marcus Slauter. Aguanta Sergio Rodríguez ante el Yelovac. Entrega para Felipe. Felipe que se quiere marchar desde sitio. Hay falta personal sobre Felipe Reyes. De nuevo serán lanzamientos libres. Ahora el capitán del Real Madrid. Combustible. Felipe siempre aportando, siempre queriendo, disputando cada balón. Ahí va Felipe Reyes. Anotando el primero. Lo decíamos al principio de la transmisión. Que se pueda más asemejar a ese espíritu de Fernando Martín. En este nuevo Real Madrid. Felipe Reyes está ya. En 11 puntos. Dos, seis rebotes. Casi nada. Ya tiene un día flojo. Landry. Ongolding. John Park. John Park a una esquina. Se quiere dar la vuelta a Yelovac. Con qué facilidad se marchó. De Jonas Machulis. Un movimiento muy rápido de Esteban Yelovac. Sí, para lo grande que es. Ese primer paso es muy rápido y saca ventaja. Insisto. De los, en este caso, interiores que tiene el Real Madrid. Quizá el más rápido sea precisamente por esa condición de 3-4. Y el Andro Machulis. Sí. Y se lo ha llevado con mucha facilidad. De marcha Machulis. Primer jugador eliminado del partido con 5 personales. Yelovac que sigue produciendo desde la línea de personal. 13 puntos para él. Un bloqueo y se libre en lugar de Machulis. Ahí va con el segundo. También lo anota. El marcador 8-7, 6-7. Último minuto, 10 segundos. Sergio Rodríguez. Rodríguez para Jacy Carroll. Felipe Reyes. Recibe Felipe. Falta personal. De Landry. Felipe esto lo hace muy bien. Ve esas ventajas físicas con los cuatro contrarios. Siempre va al poste bajo donde él se siente cómodo. Y donde siempre saca algo positivo para su equipo. Me ha castigado la mano de Landry. Va a atacarle por línea de fondo. Lo está dando la mano para empujarle. Lo ha venido muy bien Felipe. Llega sacando la falta personal. En este caso, como está en el bonus, pues dos tiros libres. La semana que viene el Real Madrid no se va a mover de este escenario. Pero lo hará como visitante porque tenemos partidazo el próximo domingo. Derby. Puente y móvil, estudiante Real Madrid. Partido importante para ambos, pero aún más si cabe. Ahí da cuenta de cómo está el casillero de victorias en el equipo colegial. Así que estamos en un derby. Estudiante Real Madrid es un derby. Este, como cada uno en la clasificación, es un derby. Es especial en la ciudad. El estudiante siempre responde, siempre compite. Le va a generar muchas dificultades. Y siempre saca los defectos del Real Madrid. Jugando es John Parr. John Parr. La pedida arrastró Cátiz. John Parr para Golding. Al final del balón se pierde. Tocó en un jugador del Real Madrid en última instancia. Quedan 41 segundos. Un 20 móvil de estudiantes que viene de estar a punto de ganar en Bilbao. Y que cambia de americano. Nunali ya no continúa en 20 móvil de estudiantes. Y igual hay un nuevo jugador que se trae aquí. Ganasta de Golding. Con el partido, obviamente, ya desde hace varios minutos decidido. Pero el señor Chris Golding está ya en 15 puntos. Es el máximo notador del encuentro. Carroll. Louter. Sergio Rodrigo. Sergio Rodríguez con el rasco Cátiz. Sigue el chato. Se levanta el tiro de dos. No. El rebote para John Parr. Puede ser la última posición de ataque del encuentro. La que está negociando ya el Kai. John Parr. Con el hielo. Sigue John Parr. Picadita. El balón interior para Cátiz. Canasta contra tablero de rasco Cátiz. Tres segundos. Tres décimas. Se va a acabar con esta jugada. El partido victoria del Real Madrid que está en nueve de nueve. 89 Real Madrid, 71 Kai Zaragoza. El Madrid sigue líder, siendo más líder sólido y constante en esta Liga Endesa, donde está demostrándose el mejor equipo de la Liga Regular. Hacemos una pausa y escuchamos a un protagonista del Real Madrid y le ponemos el broche a esta retransmisión de la novena jornada de la Liga Endesa. No se vayan, no se vayan, por favor, hasta ahora. El nuevo Bifrutas con yogur y zumo es fuente de calcio. Te lo puedes llevar donde quieras porque no necesita frío. Patrocinador de la Liga Endesa y además por 45 céntimos. Todos somos insaciables. Siempre queremos ser los primeros en tener lo último. Todo en nuestras manos. Todo ahora. Por eso en Orange tienes tu smartphone o tablet a un precio increíble con nuestras tarifas 4G. Ahora con más gigas que nunca. Insaciables, bienvenidos a Orange. Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Ahora es posible gracias al plan PIB en toda la gama Kia. Todo el baloncesto en kianzona.com Bueno, pues estamos con Andrés Naciones, jugador del Real Madrid. Un jugador, me imagino que hoy feliz por doble motivo. Porque cumpleaños, felicidades. Muchas gracias. Y porque, como decía antes, a micrófono cerrado. Y debe ser de los pocos días donde te van a felicitar dos veces. Antes y después. Exactamente. Así que bueno, contento de...